La importancia de este diplomado es rotunda, o sea, el objetivo que nos propusimos se ha cumplido, que ha sido dar formación de calidad con perspectiva de género feminista. Se cumple, se cubre una necesidad urgente en la región de tener conocimientos derivados de la investigación empírica para poder incidir con políticas públicas, civiles, de gobierno, de organismos internacionales a favor de erradicar y eliminar todas las formas de discriminación y de violencia contra mujeres y niñas. Sí han formado expertas, sí han formado especialistas en todos los terrenos, en políticas internacionales, en la relación entre género y medio ambiente, entre género y desarrollo humano, con esa visión comprometida política, que es el enfoque, la perspectiva feminista. Hay mucha violencia vivida por parte de las mujeres, pero al estudiar en el diplomado vamos propiciando que se comprenda por qué, se comprenda la historia y se busque remediarla. Este proceso de formación especializado me ha fortalecido mis capacidades y habilidades profesionales, académicas y políticas. También me ha permitido estrechar lazos de colaboración y de apoyo con Fundación Guatemala. Soy de las primeras profesionales egresadas que ha logrado impulsionar en varios espacios como asesora, consultora, coordinadora de proyectos y entre otros, en organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de mujeres, la cooperación internacional, mecanismos para el avance de las mujeres a nivel gubernamental y en la academia. Logrando con ello posicionar y luchar por los derechos humanos de las mujeres, pero también posicionar la agenda de género en el ejecutivo y legislativo. El diplomado me ha permitido analizar, identificar y reconocer en mí misma aquellas prácticas y mandatos patriarcales naturalizadas en mi ser. Poder verme desde esa mirada feminista me permitió ver a las demás mujeres con quienes he trabajado y me he vinculado desde hace muchos años. Es el nivel de opresión y dominación sistemática al que estamos sometidas. Es por ello que a nivel profesional me veo en la gran responsabilidad de vincular mi trabajo como psicóloga para comprender, entender y trabajar por el cumplimiento y efectivo goce de los derechos de las mujeres desde una perspectiva feminista que empodere y transforme la vida de cada una de las mujeres. Me dio autodeterminación para la acción pública. Me permitió conocer la conceptualización del feminismo, la planificación para el género, la historia de las mujeres y haber encontrado la explicación a mis dudas de adolescencia y los elementos técnicos para el desarrollo de talleres de concientización, planes y políticas públicas. Fue una experiencia de adquirir herramientas personales, de compartir con otras y adquirir conocimientos y herramientas profesionales para la toma de conciencia y la actuación privada y pública en complicidad con otras. Algo que aportó el diplomado a mi trabajo cotidiano es básicamente el sustento de por qué tienes que conocer la historia, por qué tienes que saber las explicaciones mucho más elaboradas a partir de los estudios de otras muchas mujeres al trabajo que realizamos cotidianamente. Algo que me aportó profesionalmente es tener una mirada mucho más amplia a entender la diversidad, la diversidad de las mujeres pero también la diversidad de las explicaciones. Fundación Guatemala es una entidad guatemalteca creada por feministas comprometidas que decidimos plantearnos un proceso de profundización en estudios de género feminista. Para ello pues contamos con valiosos apoyos por ejemplo de una cooperante que vino a Guatemala que luego trabajó de hecho ya en la cooperación en la Oficina Técnica Española que es la doctora Nava San Miguel de Madrid y la doctora Marcela Lagarde de México, una académica de la otra cooperante. Junto con nosotros pues nos lanzamos a hacer una política educativa transformadora de mujeres para conocer en la cultura feminista, para conocer la historia del feminismo que ha hecho grandes avances. Hemos venido trabajando desde hace 20 años con la Universidad Landívar primeramente con 3 años y últimamente con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH, de la prestigiosa Universidad Nacional Autónoma de Música. Por lo tanto pensamos, creemos y sostenemos este proceso académico como una acción política transformadora, como uno de los acuerdos de paz de este país que realmente sí funciona. La cooperación española se define como una cooperación feminista y esto quiere decir que a través de sus acciones busca transformar patrones y jerarquía de poder en la que predominan la desigualdad entre hombres y mujeres. Para esta transformación se necesitan políticas públicas e iniciativas que faciliten, entre otros, el liderazgo de las mujeres en los espacios políticos, económicos y sociales. El Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala se suma a esta cooperación feminista transversalizando el enfoque de género en todas sus acciones y promoviendo espacios de formación, transferencia e intercambio de conocimientos que fortalezcan y promuevan políticas públicas orientadas a la igualdad de género en los países de la región latinoamericana y el Caribe. Este año queremos destacar el Diplomado de Estudios de Género Feminista que organiza la Fundación Guatemala y que está avalado por la Universidad Autónoma de México. Como centro de formación de la cooperación española estamos convencidas de la importancia de estos espacios de intercambio de conocimiento que promueven el pensamiento feminista fundamental como acelerador de desarrollo en nuestras sociedades y como un fundamento esencial para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible.